Hola K-Mers, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Kamesis y al día de hoy vamos a ir en búsqueda del cofre secreto número 5 de esta actualización de vacaciones extremas. Está muy sencillo amigos, necesitamos tomar la pista extrema. Vamos a comenzar la pista extrema, una carrera, y se encuentra prácticamente pasando todos estos obstáculos donde se encuentran las rampas. Miren, aquí ya está amigos, entonces tenemos que encarregarnos y de aquí saltamos. Este cofre número 5 contiene 200 monedas, así que vayan rápido por él. Yo mientras voy a terminar esta carrera extrema, vamos a sortear estos obstáculos y vamos a llegar a la meta. Amigos, los invito a suscribirse a este canal para más cofres, más códigos, más en vivos y más contenido de PKXD. Yo sin más me despido, les habló su amigo Kamesis, ¡adiós!